Qué pena me da mirarte cuando te miro, qué pena me da saber lo que has perdido, qué pena me da... Hola, mi amor. Estas roles son para ti. No quiero nada contigo. Pero, ¿por qué? Qué pena me da mirarte cuando te miro, qué pena me da mirarte cuando te miro. 2-34 Cleveland Street, casi esquina Fulton Street, teléfono 3-4-7-2-40-4609, 3-4-7-5-33-4486. Mi amor, ¿y tú de verdad estabas tan enojada? Yo ni me acuerdo de eso. Tavares Restaurant, el sabor lo dice todo. Venga y compruébelo. Tavares Restaurant, el sabor de la bandera.